Soy Mary Ellen y bueno voy a estar con ustedes en Playlist Medellín, compartiéndoles un poco de mi música, un poco con respecto a los procesos creativos a la hora de la composición de las canciones y también contarles un poco de la realización de los videoclips y bueno, saludo muy especial para todos. Cuando yo comencé a escribir la canción de esta vida, pensé en describir un poco lo que uno es como ser humano, ¿cierto? Que es un ser humano, está lleno de errores, de aciertos, ¿cierto? Y que realmente lo que pasa en la vida es eso, que muchas veces hay experiencias que no traen cosas muy buenas, pero hay otros momentos en los que traen cosas geniales y esta canción describe un poco de eso que yo considero que es el vivir, ¿cierto? Que hay que gozarse la vida al 100, hay que recibir todas esas cosas no muy buenas que la vida te presenta, pero que lo que te va a dejar siempre es una bonita enseñanza y bueno, les presento esta canción y este videoclip que es muy especial. La realización de este videoclip fue con Mau Guevara, que es un director ecuatoriano. Nos fuimos para Santa Elena, estuvimos haciendo una cantidad de tomas ahí en Santa Elena, también en Medellín. Tuve la participación de muchos amigos que siempre han estado como apoyándome y bueno, creo que el producto final fue un producto genial porque lo creamos algo que tocó mucho los corazones y creo que ese es uno de mis agregados con la música y yo creo que una de mis finalidades es poder tocar los corazoncitos de todos ustedes. Mary Helen lleva la música en la sangre. Apenas cuando tenía 15 años comenzó a componer sus primeras líricas. Algunos la llaman la primera dama del hip hop y con mucha razón porque esta mujer valiente y talentosa nos ha representado muy bien, tanto a los medellinenses como a las mujeres. Bueno y aprovecho este momento para enviarle a todos ustedes muy buena vibra, muchísimo amor, desearles mucha salud, que atravesemos este proceso tan teso que estamos viviendo la humanidad, lleno de luz, lleno de amor, en familia. Quiero también contarles que pueden seguirme en Instagram como arroba marielengamusic, en YouTube también me pueden seguir como marielengamusic, en Facebook y recuerden que mi música está también en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, en todos lados. Muchísimas gracias por la invitación a Playlist Medellín y bueno, ahí estamos en contacto, buena vibra. Esta canción y este videoclip que les voy a presentar se titula Al Cien, fue una canción que inicialmente comencé a escribir en mi casa con una guitarra, después me fui al estudio y seguimos como con la idea junto al productor, Jontre. Hicimos una canción llena de energía, una canción que describe lo que somos los latinos en el mundo, que describe en gran parte lo que considero que soy yo en el videoclip. Quise representar mujeres que realizan actividades que normalmente son hechas por los hombres y aprovechando el mes de la mujer. Espero que les guste muchísimo este video, fue realizado con Andrés Rizziano dentro de la dirección y la producción fue hecha por Mavic Producciones. Muchas gracias, aprovecho a agradecerle a ellos, a todo ese equipo que logró un video tan lindo, un video con tanta luz. También a todas las personas que siempre han estado apoyando mi trabajo, a las empresas, microempresas que siempre están apoyando lo que hacemos los independientes y bueno, a ustedes que son el público para quienes realizamos todo esto y espero que les llegue a su corazón, que en este momento que estamos atravesando todos, que no es un momento fácil, puedan disfrutar, puedan salirse un poco de pensar todo lo que todos los días tenemos que pensar, puedan salirse de eso y llenarse de energía y de buena vibra y de luz con este videoclip que se titula Al Cien, soy Jesselor. ¡Gracias!